La historia de la construcción. Primero se ha construido el absin, después la torre del nacimiento, después se ha pasado a la trasfasada, la fasada de la pasión. Aquí es más o menos cuando ha muerto Gaudí, había tres torres y media construidas. Después se han continuado y estamos más o menos a esta época. Lo que está en curso de construcción ahora son las torres de los evangelistas, la torre de Cristo y la torre de María también que subirá aquí. El proyecto está previsto para acabar en 2026, pero ahora ha puesto 2030. Y Gaudí decía también, mi cliente, Dios, no tiene prisa. Trabajó bien hecho, prefiero hacerlo bien que rápido y mal. Aquí tenéis una mapa del interior. La torre de Cristo será aquí. El primer círculo que dan suporte a Cristo son los evangelistas. Juan, Mateo, Marc y Luke. Segundo círculo, tenéis los apóstoles. Los dos apóstoles. Salvo que hemos quitado uno. ¿Quién lo hemos quitado? Jota Iscariot. Hemos puesto San Pablo. San Pablo, como en Roma. El tercer círculo son las diócesis, porque los obispos son los succesores de los apóstoles. Bien. Un punto. No sé quién. Ok. Tenemos diócesis de Cataluña. Tarragona, Barcelona, Leida, Girona, Vic, Urgel. Después los países catalanes. Mallorca, Valencia, Zaragoza, Rossellón. Y las provincias de España. Granada, Burgos, Sevilla, Valladolid, Toledo, Santiago. Y todo el mundo. América del Norte, América del Sur, Asia, África, Oceania. De forma a representar aquí la Iglesia Universal. La Iglesia de todo el mundo. Hay 52 pilares. Entonces, ¿cuántas semanas hay en un año? 52. Los 52 pilares, entonces, representan el año litúrico. Y tenéis un número para saber a qué semana corresponde cada pilar. Aquí siete capillas de gozo y dolor de San José. No pasaremos porque es un sitio de preguería y cuando hay grupo podemos perturbar. El presbisterio, que no es muy de Gaudí. Es más de Ikea que de Gaudí. Lo han hecho rápidamente porque había la visita del Santo Padre. Y aquí la façada de la Gloria. No sé si hoy está abierta para ver la puerta que empurró nuestro Santo Padre Benedicto XVI. Y aquí las dos penitencias con una fuente de fuego. Que representa los fuegos del infierno por los que hacen muchos pecados y que no se confiesan. Y aquí el batistario con una fuente de agua. Porque el bautismo es el agua. Ok. Lo que podemos ver, porque no está construido, entonces vale la pena, es la puerta de la Gloria. La tercera puerta que falta. Tenemos tres puertas. Hemos dicho el nacimiento, la pasión y la gloria. El recorrido es el recorrido de todo uno. Nacimiento, pasión, gloria. Los que os deseo es a cada uno de llegar a la gloria. ¿Y cuál es el punto fuerte de la puerta de la Gloria? No creo. Y tenemos siete pilares aquí, que son los siete dones del Espíritu Santo. En la época de Gaudí no había ordenadores. Entonces Gaudí había inventado esto para calcular la estructura. Para construir un edificio así hay que calcular cuál es la dimensión de cada pieza para soportar todo el peso. Entonces Gaudí había imaginado esto, una pequeña bolsa de arena para simular el peso, para ver cuál era la forma del ator. Y después, poniendo un espejo arriba, tenéis la forma final. El estudio que ha hecho Gaudí lo tenéis aquí, es la colonia Güell. Y todos los cálculos de Gaudí lo ha hecho de esta forma. Y después ahora los arquitectos han comprado sistemas informáticos de cálculo de estructura y han hecho todos los cálculos y se han dado cuenta que esto es muy preciso. Más preciso que los programas informáticos. Gracias por ver el video.